¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! ¿Cómo están? Espero que todos estén súper súper bien en el día de hoy. Después de muchos días que no he venido por acá, video nuevo, video nuevo y con una marca que hacía ya un poco de meses que no regresaba al canal, pero ya la tenemos de vuelta y es Cupshe. Hoy les voy a estar mostrando piezas outfits de Cupshe, mostrándole cositas que me estuvieron llegando de ellos, pero muy apropiadas, ya no tanto del verano, porque es su colección de suetercitos, de prendas más bien como tejiditas, entrando en como que este preview al otoño y hoy les voy a estar mostrando prendas de este tipo, más una o dos que las pueden usar en cualquier temporada. Como siempre, toda la información a estas prendas, links, tallas, preguntas frecuentes como mi talla, mis medidas, todas esas cosas van a estar allá abajo en la cajita de información. Y lógicamente no se les olvide pasar por la página de mis amigos de Cupshe para que vean pues todas las cositas nuevas que tienen para esta temporada que está comenzando, que ya viene pronto, que estamos como en ese in between de septiembre, que todavía no es otoño, pero es como ese limbo para que se vayan preparando. Así que sin más nada, vamos a comenzar. Comenzando con este sueter que traigo puesto, que lo amé. Me encantó cómo se siente, cómo se ve. Es un suetercito a rayas, pero está muy suavecito, muy rico. Siento que este tipo de sueter con unos jeans se ve muy nice, a lo mejor con unas botas o hasta con unos pantalones negros para hacerlo un poquito más chic, más seriecito. Me encanta. Este tipo de prendas así de rayas, siento que siempre le dan esa vista a tu outfit y que puede ser una buena pieza statement. O sea, que puede funcionar como algo de eso que llama la atención en tu outfit. Y me encantó. Lo pedí en talla S y pues me gustó muchísimo. Aquí se los voy a estar combinando y ustedes me dirán qué les parece. Siguiente prenda que amé. Y esto es, vamos a decir que es para summer. Esto es para el verano. Pero si tú vives en un lugar donde hace muchísimo calor como yo que vivo en Miami, aquí frío, nada o casi nada. Y me refiero a este, es como un jumpsuit. Es un jumpsuit. Pero ¿por qué digo que te lo puedes poner en el otoño? Por los colores. A lo mejor aquí en Miami no podemos utilizar prendas como que te tapan de manga larga, que te tapan de frío porque te ahogas del color. Del color. Del calor. Pero ahí es donde tú aprovechas y utilizas el otoño, pero llevándolo a colores, a tonos. Y es también una forma de llevar la temporada. Me encantó. Tiene dos bolsillitos aquí. Se ve súper lindo puesto. En la parte de atrás tiene como esta piececita a mitad de espalda. Y los tirantitos se amarran con nuditos. Muy bonito el jumpsuit. Me gustó mucho la tela. Muy cómodo. Ya yo me lo estuve poniendo y me fascinó. Lo estuve usando con un sombrero, unas sandalitas pegaditas al piso, flats. Y me gustó muchísimo. Este es en la talla small también. Muy bello. Próxima prenda. Me gustó, aunque es un vestidito muy simple. Es un vestidito muy simple. Si te gustan los vestiditos negros, este es como más midi. Y tiene como la ilusioncita como si tuviera un corsecito aquí. Pero la telita es finita, no tiene varillas. Es muy simple el vestido. Muy simple. La verdad no fue de los que más me gustó de este haul. Pero puesto se ve muy chulo. Puesto se ve muy lindo. Es de esas prendas que sí son simples. Tienen un precio bastante económico. Pero pues te salvan de cualquier apuro. Y pues este es el típico vestidito negro que te puedes poner con unas balerinas. Con unas plataformas. Con unas sandalitas flats. Como tú quieras. Unos lentes bien chulos. Una bolsa bien chula. Y tienes un outfit divino. Siguiente prenda que yo pensé que era un vestido. Y resultó ser una falda. No trajo la parte de arriba. Es, bueno, esta faldita de aquí. Tejida. Me llama muchísimo la atención lo suavecitas que son estas prendas. Así de que se sienten súper ricas en la piel. Me encantó. Me encantó. Tiene un color súper lindo. Tiene unos botoncitos a los lados. Esta con un suetercito también. Y unas botas. Y tu sombrero. O sin sombrero. Pero ese outfit. Así de esos que a mí me gustaba mucho ponerme cuando vivía en Canadá. Porque siento que esos outfits para climas fríos suelen ser muy elegantes. Muy fashionable. Tienes muchas posibilidades de hacer que tus outfits luzcan así de que súper chic. Muy, muy bonitos. Que es un poco más complicado cuando vives en un lugar donde el calor es insoportable. Porque no tienes muchas opciones. Y pues a veces simplemente tienes que cambiar la forma en la que combinas las prendas. Cierto tipo de prendas ya no las vuelves a usar. Pero bueno, si tú eres de las que vive en un lugar más frío. O anda buscando este tipo de prenda. Esta faldita me gustó. Talla S. Y en la parte de izquierda de donde sacaban los botones. Pues está partidita. Si hay algo que a mí me gusta de Copsis. Y son las prendas que yo he ordenado de ellos de este material. Tengo unos leggings de ellos que hasta el otro día yo creo que ya literal. Yo no recuerdo si los boté. O sea que los tiré a la basura. O si se los pasé a alguien. No recuerdo. Pero me duraron tanto. Tantísimo. Me encantan. Tengo otros unos pantalones de ellos también de este material que me fascinan. Ya me los he puesto igual hasta el cansancio. Y tenían esta faldita que está picadita en el lado izquierdo. Es talla S. Yo no sé. Esta no me la he probado. No sé cómo me va a quedar. Porque yo estoy bastante delgadita. Y a veces la S. Depende de la marca que sea. Pues no. Me queda un poquito ancha. Pero me gustó mucho. Está súper linda. Para ponértela quizás con este mismo suéter y unas medias negras. Unos tacones bien chulos. Siento que saldría un outfit súper lindo. O bueno. Pues ya vamos a ver cómo se me ocurre combinárselas. Pero me gustó muchísimo. Suavecita. Me gusta que no brilla. O sea en cámara se ve como si brillara. Pero es más mate. Y eso a mí me encanta. Porque va a hacer que la prenda no se vea tan chibi. O sea que no se vea muy simple. Muy muy barata. Como ese look así barato. Siguiente prenda. Y ahora no recuerdo si este vestidito venía así solito. Vean qué colorcito tan cute. Es un vestido. Y es de nuevo ese tipo de prendas. Hay que tener. Hay que siempre tener ese ojo de lo que puedes o no usar. Este es el típico vestidito que puedes usar en el calor. Porque vean. Es tirantito. Es cortito. Y lo puedes usar en un lugar a lo mejor que no hace frío. Que es calor. Pero no te vas a ahogar. Porque bueno el estilo del vestido es fresquito. Pero al final del día es tejidito. Me encantó. Muy chulo. Creo, creo. No estoy segura si viene a juego con este camiserito de aquí. Que ahora se usan muchísimo. Ya voy a aprovechar a enseñárselos aquí. Porque es la misma tela. Es el mismo color. Es este tipo de cardigans. Así bien como cropsito. Pero muy chulo. Un rosita muy baby. Muy bonito. Muy chulo está este cardigancito. Cardigancito. Este en la talla S. Y este tipo de blusitas me gustan con jeans. Mi obsesión por los jeans ha regresado. Solamente quiero usar jeans. No sé qué me pasa. Esto es una cosa de verdad que a veces hay semanas que digo puro pantalón de tela, sastre y ya. Pero hay otras que digo puro jeans. Quiero jeans. Un vestido que me pedí porque me llamó la atención cómo se le veía a la modelo. Se le veía hermoso a la modelo. No es el tipo de color que a mí me gustan. Para nada. Miren. Es así. Este es el print que tiene. No es como digo yo. No son mis colores at all. At all. Azul con verde. Es una combinación un poco de esas combinaciones que va a llamar la atención. O sea, donde sea que tú llegues con esta combinación te van a mirar sí o sí. Porque es una combinación extraña. No es algo que tú ves. Y ahí es donde a mí me gustan las cosas. Cuando las cosas se ven extrañas. Cuando se ven raras. Yo dije. Le lo voy a probar. Digo. Me lo voy a pedir. Lo pedí en talla S. Espero que no me quede ancho. Porque donde me quede bien. Siento que sería un outfit rompedor. O sea, algo diferente. Algo que normalmente no ves. Si es un vestido. Como esos vestidos que se amarran acá adelante. Y para las que hemos sido mamitas. Si nos queda como esa pancita por ahí juguetona. Este estilo de vestidos. Es perfecto. Porque con este nudo que le haces aquí adelante. Se la puedes disimular bastante bien. Y pues vamos a ver. Vamos a ver. Me da mucha intriga. Porque es largo hasta abajo. Pero siento que a la modelo le quedaba hermoso. Le hacía una silueta hermosa. Y yo dije. Ok. Ya. I'm sold. Vamos. Vamos a pedirlo. A ver. ¿Qué tal? No sé. No sé cuándo me lo voy a poner. Pero espero que por lo menos haya una semana de frito. De aquí a enero. Y yo poderme poner estos suéteres. Lo mismo este que este. Amé. 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 Este suéter. Es una belleza. El tono no es negro. Es un azul navy. Un azul bien, bien, bien oscuro. Y las rayas blancas. O sea. Este tipo de suéteres. Así solitos. O con una camisa blanca por debajo. Es como casi que mi forma favorita de llevarlos. Con unos pants. Jeans. Hace tu outfit tan hermoso. Lo hace tan hermoso. Hace que se vea que le pusiste esfuerzo al outfit. Lo hace tan un poquito relajado. Pero a la misma vez chic. Depende de cómo lleves el cabello. Lo haces un poquito más o menos. Lo elevas un poquito más. Son muy lindos. Me encantan. Me encantan. Y este de verdad que me fascinó. La tela está muy linda. Siento que saldría un outfit aquí. Lo mismo para otoño que para invierno. Hermosísimo. Hermosísimo. A lo mejor con una bolsa roja. Siento que eso sería como que wow. O ahora que traigo los labios rojos con algún acento rojo en el outfit. Siento que ya le das ese toque digno. Talla S. Muy linda. Siguiente prenda también. Suetercito. Vestidito suéter. Tengo este de aquí. Que en cámara no se aprecia. Yo creo que mucho. Pero imagínense. El fondo es blanco. Pero tiene como hilitos negros. Como si fueran así como jaspiaditos. Bueno. En Cuba. Los cubanos me van a entender. Los que no sean cubanos. Que yo creo que son la mayoría. De los que ven mi canal. Y me siguen por acá. A mi gente de México. Que yo sé que son muchísimos aquí en el canal. En Cuba. Cuando algo tiene como que. Tiene como pedacitos. Como cositos. Tú dices. Ay. Tiene como jaspiaditos. Tiene jaspiaditos así en negro. O en el tono más oscuro. Bueno. Pues este. Espero me hayan entendido. Tiene esas. Esas cositas negras. Y está bonito. Está muy lindo. Vamos a ver con qué se los combino. Se me figura también. A lo mejor con unas botas. Lo mismo vaqueras. Que ustedes saben que yo amo mis botas vaqueras. Soy de botas vaqueras. Hasta la muerte. Y siempre digo que se ven hermosísimas. Y pueden elevar cualquier outfit. Sobre todo si hace frío. Ya tienes el outfit entero. Porque es un vestido. Viene con este cinturoncito. Por si te lo quieres amarrar a la cintura. Y es más sueltecito para arriba. Es más ancho para arriba. Que para abajo. Para abajo te hace la silueta. Y siento que crea un balance bonito. En el vestido. Vamos a ver. Cómo me queda. Lo veo un poquito grande. Para hacer talla S. Este sí no me lo he probado. Pero bonito está. Ustedes van a ver aquí. Cómo me queda. Cuando se los esté. Modelo. Y ya para terminar. Mi prenda amor y odio. De este video. Son estos jeans. Que cuando los vi en la foto. Dije. Oh yes. Esos son los jeans. Que yo estoy buscando. Que sean a la cintura. Me rehúso. Me rehúso. A ponerme nada. A la cadera. Estoy viendo que eso está regresando. Y tengo miedo. Tengo miedo. Porque ya sabemos. Todo regresa. Es así. No hay nada que podamos hacer. La moda va así como una bola. Y lo que se fue. Vuelve. Y así. Y ahora estoy viendo otra vez. Cosas a la cadera. Y mi cuerpo. A mi cuerpo no le gustan las cosas a la cadera. Yo seguiré poniéndome todas mis cosas a la cintura. Porque es como más o menos mi cuerpecito. Se puede tener como que una silueta. Más bonita que a la cadera. Siento que esa moda de la cadera. Nope. Nope. Es una moda que se usó. Cuando yo estaba. Yo creo que tenía 12, 13 años. Fue en esos años. De los jeans a la cadera. Y todo eso. Y ahora veo las fotos. Y yo digo. Eso fue. Por eso es que no tengo cintura. Porque crecí con esos jeans a la cadera. Y no me podía apretar la cintura. Porque lo que quería era jeans a la cadera. Y por eso hoy soy así. Pero bueno. Aquí están los jeans. Están súper lindos. El tono. Son de pata. Ancha. Están como rotos. O sea. No tienen falso en la parte de abajo. Eso me encanta. A mí me encanta. Yo le hago eso a casi todos mis jeans. Les quito el falso. Se los descoso. Y les paso la plancha para que quede así. Como si estuvieran ya rotos. Sus bolsitas. Pero yo creo que aquí la cosa fue la talla. Yo me pedí la talla S. Y me quedaron. Yo siento que me quedaron grandes. No me favorecen nada. Están muy lindos. Yo siento que si hubiesen. Si ellos hubiesen tenido talla extra small. Me hubieran quedado pintados. O sea. Me hubieran quedado como yo quería que me quedaran. Pero lastimosamente me quedaron anchos. Y me da cosa. Porque el modelo está hermoso. La mezclilla es suavecita. No es esa mezclilla dura. Te sientas y no se sienten. Ya yo me los puse. Yo me los puse para ir a Target con Antonella. Y dije bueno. Y así me los pruebo y veo. Pero no. No me favorecen para nada. Pero yo igual me los voy a probar para que ustedes lo vean. Porque aquí no hay complejos. Aquí no hay nada. Yo me pongo todo para que ustedes vean. Y tengan una idea de cómo se ven las cosas. Y ahora sí vamos llegando al final de este video. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Que se lo hayan disfrutado. Algo fresquito. Algo nuevo. Que no sea shin, shin, shin. Esta marquita nueva. Que bueno nueva no. Porque ya hace años que estamos trabajando con Copsis. Solo que tuvimos un interin ahí de tiempo. Donde no nos llegaban cositas de ellos. Pero espero que les hayan gustado estas prendas. Algo diferente. Porque ya pasamos de las cositas de Summer. Y las piezas locas que ustedes saben. Que yo a veces ordeno de otras marcas. Para más. Una cosita un poquito más conservadora. Un poquito más como de frito. De vamos a cubrirnos. De ese tipo de cositas así. Y pues ya saben. La web de Copsis. Se las voy a dejar. Allá abajo en la cajita de información. Por aquí. Muchas. Yo sé que ya compran en Copsis. Súper famosos por sus trajes de baño. Que muchas veces los hemos tenido aquí también en el canal. Síganme por Instagram. Miren. Les voy a decir algo. Estoy a punto de hacer un anuncio. Súper importante. Súper, súper grande. Y todavía no sé si lo voy a hacer primero por aquí. O por allá o por Instagram. Así que estén atentos. Vayan a seguirme a Instagram. Está llegando un video donde va a haber. No quiero dar muchos detalles. Pero próximamente estoy preparando un giveaway. Muy bonito. Muy dulce. Muy bien pensado. Muy bonito regalo. Y bueno. Pues si van a querer participar. Tienen que seguirme por allá por Instagram. Porque ese giveaway lo voy a anunciar aquí. Pero lo voy a realizar en Instagram. Así que créense cuenta, mis amigos. Que es gratis. Y síganme por allá. Y no se pierdan mis memes. El contenido que les dejo. Antonella. Anuncios. Anuncios. Cositas que se están preparando. Cosas muy lindas que vienen. Y que estoy muy contenta. Y muy feliz. Y con muchas ganas de contarles. Y con muchas ganas de decirles. Pero bueno. Ya luego que me sigan por allá. Si tú eres nuevo en este canal. Si nunca me habías visto. Y te gustó. Si no te parece que estoy medio para allá. Quédate por aquí. Y suscríbete. Que es muy fácil. Solamente tienes que ir a ese botoncito rojo. Que dice suscribirse. Y luego vas a la campanita. Para que YouTube te avise. De cada video que suba. Una vez que hagas todo esto. Ya vas a formar parte de esta familia. Súper linda. Donde amamos la moda. El maquillaje. Y todas las cosas bellas del mundo. Les mando un beso grandísimo. Y nos vemos a la próxima.